Y el Parlamento Europeo decidió este jueves entregar el Premio Sáhara para la Libertad de Conciencia a la oposición venezolana representada por la Asamblea Nacional y varios dirigentes opositores. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa. En Venezuela, la coalición opositora ha mostrado signos de división públicamente durante los últimos días, luego de la derrota electoral sufrida en las cuestionadas elecciones regionales. Eso no ha sido impedimento para que el esfuerzo realizado en pro de la democracia durante todo el año haya sido reconocido por el Parlamento Europeo. El organismo otorgó el Premio Sáharahov a la Libertad de Conciencia a la oposición representada en la Asamblea Nacional y varios políticos detenidos. Conocido el honor recibido por la oposición venezolana, en entrevista con la Voz de América, la legisladora Delsa Solórzano, integrante de la denominada Mesa de la Unidad Democrática, manifestó su gratitud. Se otorga por el trabajo que hace la Asamblea Nacional en materia de derechos humanos, que es un trabajo que nos ha correspondido a nosotros llevar a cabo. Este premio, que es para los presos políticos, que es para los perseguidos, que es por la memoria de nuestros héroes caídos, que es para los exiliados, no es más que el reflejo de que el mundo sabe que en Venezuela no hay democracia. El parlamentario Carlos Valero, integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, destacó el valor e impacto de recibir este galardón. Tomar como ejemplo lo que nos está diciendo la comunidad internacional en su conjunto, que necesita una oposición unida, que necesita una oposición que tenga un solo criterio, que necesitamos una oposición que acompañe al pueblo en sus querencias. El galardón se entregará a la representación de la oposición en una ceremonia el 13 de diciembre en Estrasburgo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.